¿Qué es lo que se llama Andes BPO? Hoy estamos aquí porque alguien nos dio la oportunidad, nosotros hoy queremos también ser generadores de oportunidades para otras personas que así lo requieren. Soy Juan Alberto Ortiz, fundador y gerente general de la compañía Andes BPO. Andes BPO es una compañía dedicada a la tercerización de procesos de negocio, principalmente actividades de contact center. Hemos abordado la inclusión de diferentes vistas, población LGBTI, población joven, madres cabeza de familia, madres solteras y también un programa que iniciamos hace unos años en compañía de Confenalco que nos prestó toda su consultoría de asesoría el proyecto de inclusión para personas con discapacidad o diversas capacidades. Soy Ferney Alonso García García, comunicador social. Ingresé principalmente como asesor y acogido al Plan Carrera que tiene la organización, pues ahorita estoy en el área de las comunicaciones. No seamos solamente una plataforma de primer empleo para los jóvenes, para que tengan su primera oportunidad laboral, sino que adicionalmente seamos una plataforma para el desarrollo de nuestros colaboradores y sus familias. Propiciamos espacios para que se puedan seguir preparando, puedan estar con sus familias. Esto genera un impacto positivo en las personas y es entender que todos podemos convivir en una organización, en una sociedad. El proceso con Andes ha sido gratificante en la medida de que han sabido comprender que si bien yo puedo ofrecer todo mi potencial como persona, pues también que todo lleva un proceso, que todo va paso por paso, escalón por escalón y en virtud de ello he sabido responder desde mis posibilidades a lo que ellos me han encomendado y a la confianza que me han entregado, a la disponibilidad que han tenido para que este proceso sea satisfactorio.